y aprovechar los medios de comunicación para decir que desde la campaña no se hacen ni se harán llamadas telefónicas para hacer publicidad de nuestra candidata Tere Jiménez. Cualquier llamada telefónica que entre en estos horarios, y sobre todo tratándose de un sábado o de un domingo, pues que hagan caso omiso. Yo presentaré la demanda correspondiente para ver de qué manera pueden quitarme o pueden deshacer esta máscara que le pusieron a mi número telefónico. Y pues bueno, puedo mostrarles la gran cantidad de llamadas, obviamente, de personas que han estado marcándome. Algunas conocidas, preocupadas, obviamente, si está todo bien, y algunas otras que con extrañeza me preguntan por qué se marcó a las 2, 3, 4 de la mañana. Muy sorprendido por algunas de las prácticas que se empiezan a llevar a cabo, que se empiezan a realizar. Alguien por ahí se le hizo una muy buena idea agarrar el padrón del Partido Acción Nacional, hacer una máscara, un espejo de mi número de teléfono, y empezar a marcar a las 2, 3 y 4 de la mañana a los miembros activos o integrantes del Partido Acción Nacional, y pues recibir una llamada a esas horas, o es de emergencia, ¿no? O es de emergencia. En definitiva, estas prácticas las hacen, son estrategias de guerra sucia, que normalmente hacen algunas campañas políticas, principalmente los que van en un muy lejano segundo o tercer lugar, y pues es lamentable, la verdad, que se está empezando a llevar a cabo este tipo de prácticas a casi iniciar la segunda semana. Sí, estamos tratando de ver de qué manera se hace la denuncia correspondiente, porque es en definitiva una máscara, ¿no? Que en todo momento, pues están entrando llamadas, ¿no? Es una guerra psicológica, ¿no? Digo, al menos conmigo no pasa nada, pero el día de mañana que lo hagan con algún otro integrante en la campaña, pues tratan de afectar de manera psicológica, distraer, ¿no? Tratan de generar algún desequilibrio. Tratan de generar algún desequilibrio.